Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Continuamos desde Zaguayo, Michoacán, en este día en el que se celebra el Santoral, el Día de Santo Santiago Apóstol, de este gran apóstol que nos enseña un seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy están reunidas cientos y cientos de personas, de familias para vivir esta procesión. Estamos a unos minutos de que salga en peregrinación y en esta solemne procesión Santo Santiago Apóstol. Y ya están todas las personas preparadas para vivir esta gran tradición que está arraigada en el corazón de todos los haguayenses. Encontramos a muchos hijos ausentes también que se han dado cita en este día especial, precedido por varios días ya de celebración. Estamos viendo cómo ya se prepara la gente para iniciar esta celebración tan importante de Santo Santiago Apóstol. Y vamos aquí, vamos a pasarnos a la iglesia que lleva su nombre. Ya está lleno de fieles que van a ver partir en esta peregrinación por las calles de Zaguayo, Michoacán, la tierra de San José Sánchez del Río de Nuestro Extraordinario Joven Adolescente Martín. Se están preparando para sacar en anda al apóstol Santiago. Ha habido días de celebraciones, de festejos, de actividades especiales. Así es que hoy ya las personas se están preparando. Vienen de muchos lugares también del interior de la República Mexicana. Y hoy estamos aquí también con un gran anfitrión, con Armando Sandoval, quien nos está compartiendo los detalles de esta peregrinación. Y vamos a conocer más acerca de lo que se está viviendo. Perdón la interrupción, Armando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, aquí. Así es, acá están mis papás, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Papi, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Sí, ¿verdad? Poco a poco. Ofrecérselo al apóstol Santiago. Y pues Armando, un guía de turistas también muy experimentado, con mucho conocimiento, por amor a Zaguayo, a las tradiciones y a la fe. Platícanos también todas estas delicias que nos compartes acerca de esta tradición en especial de este día. Ponche tradicional solamente llevaba alcohol y chocolate negro, amargo, nada de azúcar ni nada de eso. Por decir, ya ahorita pues muchas familias le ponen que coco, que almendras, que whisky, ya le ponen mil cosas. Pero el poche tradicional es solamente jugo de granada agria, que curiosamente da un color rojo, lo cual simboliza la sangre. Recuerden que los indígenas, antes de que llegaran los españoles, hacían sacrificios. Entonces ahora se cristianiza ese sacrificio de sangre por medio de una bebida. Entonces el Tawalil está alegre porque conoció la fe, la fe verdadera, el verdadero Dios. Perfecto, ¿no? Pues ahora sí que enmarca mucho, tanto en cuestión de la celebración, el colorido, las bebidas, lo tradicional. ¿Y qué es lo que se está viviendo? ¿Cómo se está preparando Zaguayo para esta fiesta, Armando? Pues bueno, nos preparamos prácticamente un mes antes, ya las autoridades están haciendo toda la logística. Los grupos se preparan desde el 5 de agosto, ya se están preparando. La fiesta termina el 4 de agosto y desde el día 5 están preparando para el siguiente. Y pues es la fiesta principal de nuestro pueblo, pues es nuestro patrono. Y pues hay mucha gente que está esperando a que pase. Así como estamos ahorita nosotros esperando a que sean las 2 y media de la tarde, para que salga la bendita imagen, pues va a haber personas que están esperando hasta las 11 de la noche, en que va a pasar por su cuadra, por su barrio. Y pues ahí están, al pie de la... ahora sí, sentados en su silla, pero esperando. Entonces, esa es la ilusión de la gente, por lo menos ver pasar al Patrón Santiago por su casa. Así es, ¿te parece si vamos a dar un pequeño recorrido en las inmediaciones de la iglesia? Claro que sí. A ver, voy a acomodar por aquí el micrófono. ¿Gustan? Sí, muy bien. Sí, aquí nos esperan. Bueno, no nos vamos a atardar porque ya estaban preparando el anda también. Sí, estamos preparando todo. Platícanos acerca también de esa tradición tan bonita, Armando, para las personas que se están uniendo a través de la transmisión en vivo. Ya estoy preparando también un reportaje para ustedes con entrevistas especiales. Pero miren, amigos, quiero que vean pues la belleza y el color de esa tradición, Armando. ¿Cuál es la particularidad especial de este día hoy que recordamos también a Santo Santiago Apóstol? Pues la principal es ver a los tawaliles. Yo les comentaba, esto es una obra de arte. A cada máscara son por lo menos tres meses de trabajo de elaboración de una máscara. Entonces el tiempo empieza desde el diseño, desde qué diseño van a hacer, qué animal místico. Aquí, por ejemplo, esta podemos ver que es un dragón. Es un dragón, la cara es de un náhuatl, está con la lengua ahí sacándola, pero después está dentro de un dragón. Entonces es el colorido que cada grupo le da y no hay dos máscaras iguales. Ajá. Son diferentes. Así es. Ahí podemos ver desde las pequeñas edades, ya niño de siete años y anda de tawalil. Y son pesadas las máscaras que traen. Claro, en el caso del niño puede que pese unos seis kilos de cura más. Ajá. Pero pues el niño anda bien valiente ahora, mi hijo. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Ocho años? ¿Y es la primera vez que vas a participar? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Está pesada la máscara? Sí. ¿Cómo vas a estar danzando o bailando? Ve, danzale un poquito a Carla. A ver, vamos a ver este ejemplo también. Imagínense con este peso que van a estar llevando ellos, la máscara tan pesada. Pero miren, tienen la técnica también, ¿verdad? Para detenérsela. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Nico. Pues así vemos a personas de muchas edades. ¿Cuál ha sido tu experiencia al recoger datos históricos de esta tradición? ¿Desde qué edad es? ¿Hasta qué límite de edad las personas van con sus máscaras? Pues aquí el Tawalil es desde brazos. Van a ver ustedes cómo mamás ya llevan a sus bebés vestidos de Santiago o vestidos de Tawalil. Y pues hasta ahorita la persona más mayor es el Güero Guerrero, que tiene 89 años y todavía anda el señor avanzando. De un lado para otro. De un lado para otro. Entre el vestuario y la máscara, ¿cuántos kilos dicen que pueden traer ellos? De 25 a 40 kilos. De 25 a 40 kilos. Y es una inversión que realizan en tiempo. Y el dinero. Su corazón y el dinero. ¿Cuánto es lo que pueden traer ellos también? Y sentir para preparar su máscara. Al menos, estamos hablando de unos 8 mil pesos. 8 mil pesos. A mínimos. Mínimo. La máxima, ¿cuánto han podido irme? Ahora sí, depende si alguien quiere poner plumas exóticas en lugar de plumas sintéticas. Pues puede llegar hasta los 50 o 60 mil pesos. Es una pura máscara. Así es. Bastante. ¿Qué hay detrás también de traer la máscara? ¿Qué representa para la gente hacer su máscara y portarla? Pues la mayoría de ellos, si les preguntamos, es un gran orgullo. Porque ellos están lanzándole para la raza también. Claro, además, esto es algo interesante también, que esta procesión peregrinación se termina hasta la madrugada. ¿Cuántos kilómetros son los que se recorren aproximadamente en ese tiempo? Pues cada año lo iban haciendo más y más grande hasta que pusieran un orden y dijeron basta. Entonces ya está la ruta sin modificaciones, ya la que se quedó establecida, son aproximadamente 8 kilómetros. ¿8 kilómetros? Mínimo. Mínimo. Aparte se necesita buena condición. ¡Ay! Bueno, pues ya están los jovencitos ya, adolescentes y ya están todos vestidos de jagualil. Y pues bueno, la música no falta en esta celebración. Es una fuente de empleo para todos nuestros hermanos curépechas de la zona de la sierra. Vienen de los hunches pueblos. Vienen de los hunches pueblos. Ah, perdón, ¿decías que vienen de varios pueblos? Es que ya no sé cómo se están hablando. Sí, vienen de Ichan, de Cherán, de La Cañera, de los 11 pueblos, de muchas localidades de Chinchotas. Y pues aquí es una fuente de empleo para ellos porque empiezan a llegar desde el 16 de julio y hasta que termina la fiesta. Muchas familias también por las noches hacen el tradicional achón y contratan la banda. Entonces ya mínimo son 3, 4 horas que les dan de trabajo. Bastante, ¿verdad? ¿Qué es el achón para la gente que no lo conoce? Bueno, que yo apenas lo conocí. El achón es una fugata a base de ocote que se hace afuera de los domicilios. Y nos representa las fugatas que están en el camino a Santiago en España y en Francia principalmente. Entonces es una manera de ir guiando el camino del peregrino que va rumbo a Santiago de Compostela. Aquí en Zaguayo esa es la finalidad y sobre todo para que se rezara en familia. Y ya al finalizar el rosario pues se convive con un chocolate a base de agua o en el mejor de los casos con leche, ¿no? Y ahorita pues actualmente pues ya muchos jóvenes lo agarran más como de fiesta. Claro, que lo importante es que no pierda el sentido de la fe, ¿verdad? Claro, claro. O sea que no sea tan vano sino más bien el sentido del encuentro con Dios por intercesión de Santo Santiago de Compostela, ¿verdad? Sí, el achón es del 16 al 25, es una tradición, pero pues bueno, ya si alguien lo quiere desde el día primero pues ni modo, ¿verdad? Ya también, y qué aroma se desprende en la noche, ¿verdad? Que los recuerdos se vienen a la mente con ese aroma tan bonito y que se ve muy iluminado en las calles por la noche. Y pues aquí, ¿cuántos grupos están participando, Armando? Este año son 180 grupos los registrados. Vean, vean esta máscara. A ver, vamos a ver. Con doble diseño. Ajá. O sea, no les va a perder. Mira. Un jabá. Un jabón, un serpiente, un jabá. Y aparte el guerrero náhuatl, porque aquí en Sahuayos somos náhuatl. Y eso es lo que va sobre la cabeza de la persona. Eso va sobre la cabeza del manzante. Entonces es casi como estar cargando a otra persona arriba de ellos. Prácticamente es uno que mide dos metros esta máscara. Ajá, está muy alta. Dos veinte por ahí, dos, dos diez. Vean, nos está muy grande. Pues aquí estamos viendo todas y aquí estás bien resguardadas porque la lluvia... Este es el grupo Alvarado. Cada grupo trae su nombre al frente o al reverso. Ajá. Y pues generalmente es el apellido de alguna familia. Eso. Obviamente los grupos más tradicionales, los más antiguos, es el grupo Guerrero, grupo Granados, este, el grupo Tepeyá, este, pero son los más antiguos. Ajá. Entonces a veces también eso es padre porque de los mismos integrantes de ahorita, posiblemente en cinco o seis años otro integrante hace otro grupo porque ya se fue a vivir a otra zona de la ciudad. Ay, qué bonito. Entonces, este, a lo mejor que la colonia, este, jazmín azul y grupo jazmín azul. Claro, ahí están ellos. Oye, además también, eh, las máscaras las conservan, las desechan, las reciclan. ¿Qué sucede después de esta celebración? Las máscaras son, este, la mayoría lamentablemente son destruidas. ¿Por qué? Porque tienen que hacer una, es como morir, digamos, ¿no? Y el traje lo entierran y la máscara la, la, la destruyen y empiezan a trabajar en el nuevo diseño. Últimamente se ha estado trabajando con algunas fundaciones culturales para que si quieren que les donen algunas máscaras. Ajá. Entonces hay algunas máscaras que se mandan a Estados Unidos, allá con los paisanos de Zaguayo. Ajá. Para que ellos también tengan la oportunidad de hacer la procesión allá en más cortito, en pequeño. ¿Cuántos días las utilizan aquí durante las fiestas? Las utilizan el día veinticinco, veintiocho y treinta de julio, dos de agosto y cuatro de agosto. Bastante. ¿Y recorren los mismos kilómetros al mismo tiempo o es menor? No, no, dependiendo el, el día es el recorrido. Ajá. Lo que es el día veinticinco y el día cuatro son los días más largos. Ajá. Eh, digamos, por ejemplo, el día treinta que es el Javier Mina, es muy cortito el recorrido, son como tres kilómetros y medio más o menos. Ajá. No es tanto, ¿verdad? Y hoy es el día en que mayor número de peregrinos, de participantes se congregan aquí en Zaguayo. Sí, el veinticinco porque todo el mundo quiere estar el día, el mero día. El mero día del patrón. O mínimo ya el último día de la despedida. También, ¿verdad? Sí, otro diseño de águila. Igual podemos ver la cabeza, la cara de un guerrero náhuatl. Ajá. Porque es la gran diferencia. Aquí en esta región somos náhuatl, no somos aztecas. Ajá. Y de hecho hay algunos grupos que han deformado un poquito y ya traen, este... Así como los que se ven ahí en el total, allá en la Basílica de Guadalupe. Ajá. Este, ya más tipo es azteca. Ah, muy bien. Entonces sí ya choca con nosotros porque aquí no somos aztecas, somos náhuatl. Y esto es importante también. Sí, claro. Que no se vaya desvirtuando la tradición, ¿no? Porque habla de la historia de muchas generaciones. Sí, porque aparte, pues allá los danzantes allá de la Ciudad de México que están ahí en Basílica de Guadalupe y todo, pues a veces hay símbolos paganos. Exacto. Muy marcados. Que los siguen conservando de... Se quedaron antes de la llegada de la bendita imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Sí, exactamente. Antes de la estampación. Entonces aquí, pues cuando se empezó a detectar eso, sí se les empezó a decir que, por favor, pues conservemos nuestra identidad. Nosotros somos náhuatl. Claro. Son muy hermosos los danzantes allá aztecas de la Ciudad de México, pero allá, aquí nosotros somos náhuatl. Exacto. Eso es importante también mencionarlo. Pues para que la gente que participe contribuya de una forma como es la tradición. Y estamos viendo que en algunas máscaras de los tawaliles tienen también imagen de la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón, el Buen Pastor. Santo Toribio Romo. Claro, ¿por qué? Porque los grupos llevan el nombre del grupo. Por ejemplo, vamos a tener oportunidad de ver el grupo José Sánchez del Río. También. José Sánchez del Río, ya, ya, claro. José Lito. José Lito, grupo San Judas Tadeo, grupo Guadalupe, grupo Tepeyá, o sea, y también muchos traen este fotografía del fundador del grupo que a lo mejor ya no está con nosotros. Que ya murió. Que ya murió. Entonces, es una manera de homenajearlo. Ajá. Y también hacerlo presente, ¿no? Claro. Y cómo es también la celebración, por ejemplo, en este día en el que se... Mira, como que ya se están preparando para salir. Allá está la imagen. Del apóstol. Sí, pues ya están los 226. 226. 226. Y más ahorita con el agua. Eh, sí. Porque al patrón por lo menos le ponen ahorita su bolsa de plástico y... Y ya se lo llevan. Y salen. Tapado y empieza la peregrinación. Y ya se lo llevan. Está bueno. Miren, amigos, ya nos estamos preparando para la salida de Santo Santiago Apóstol. Aquí vamos en este caminar, en este peregrinar, en un día especial. Ya las personas se están preparando. Así estamos viviendo todos como peregrinos. Y aquí quedas un poquito más alta. Exacto. Ah, sí. Ya quedas un poquito más alta. Sí, ahorita te puedes poner aquí, ya quedas más alta. Gracias. 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 De los que tienen muchos años ya. Muy bien. Sí, el señor tiene ya muchos años ya saliendo. Miren, amigos, continuamos aquí en la peregrinación y en lo que se hace a la espera de la salida, pues hay venta de distintos antojitos, salados, dulces. Por supuesto, los elotes no pueden faltar. ¿Cuáles son los antojitos que han preparado típicos de aquí para esta celebración? En este tiempo el elote, ya sea entero o en esquite o el asado, es en este tiempo la temporada, porque también se da la garbanza, pero este es de diciembre, de noviembre en adelante. ¿Y el ponche también rico? Ah, claro, el ponche solamente es el julio, nada más en la fiesta del patrón es el ponche. Por cierto, aquí están las papitas, no puede faltar en nuestro México. Y ellos son generalmente de fuera, no son de aquí de Saguayo. Pues es una fuente de ingresos también para muchas personas. Mucha gente, viene mucha gente del Estado de México, que van a ir vendiendo, ofreciendo las sillas, las sillas de esas pregables. Entonces, y los que venden que la espuma sepa que los niños jueguen y tal, son personas del Estado de México. Exactamente. Y saben que la fiesta de Saguayo, dicen eso de Saguayo les encanta. Sí, no, 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 qué rico. Ya estaremos probando, pues, a ver, ahorita que estamos esperando a que salga aquí. Nitrolero con ponche. Exactamente, el ponche para la gente que quiera. Aquí está esta bebida que puede ser con alcohol o sin alcohol también. Lo más seguro es que sea con... Que sea con alcohol, muy bien. Vamos a ver un poquito. Es que aparte, si no le pones, el hecho de ponerle alcohol lo conserva. Porque la opción puede hacer, se puede hacer la bebida. Sí, mira, ya lo traen. Ya viene. ¿Cuántos años te ha tocado estar participando en esta celebración? Yo desde, pues ya más de 30 años. ¿Que estás participando? Sí, no, pues ya. Claro, y miren, aquí estamos viendo. ¿Cuánto tiempo tiene la iglesia de Santo Santiago Apóstol? La iglesia, así como la vemos ahorita, es de la década de los cuarentas. Ajá. Pero ya como iglesia dedicada a Santiago Apóstol desde 1757. 1757. Dedicada a Santiago Apóstol y ya como parroquia propia. Porque antes dependían los de Ixclán. Ajá. Y ahora no. Y pues bueno, aquí a la gente que nos está viendo que después ver el video, aquí recibió el sacramento del bautismo, la primera comunión. San José Sánchez del Río. Los bautismos de la primera vida, ¿no? O sea, bautismo, confirmación y primera comunión. Claro. Que ahí también ya nos hizo el favor, Armando, de grabarnos una explicación que luego les estaré compartiendo en la capilla. Estuvimos ahí conociendo estos datos interesantes del lugar donde el bautisterio estuvo también detenido durante la persecución cristera a San José Sánchez del Río. Durante la procesión, ¿cómo se custodia la bendita imagen de Santiago Apóstol? Ahorita va a salir protegida por un grupo de laicos que se llama precisamente Caballeros de Santiago y pues salen ahora sí, digamos, con unas cuerdas largas y unos palos al frente y atrás para hacer como un rectángulo y pues es un área de protección para la misma imagen. Ajá. Y pues eso es para evitar pues que la gente toque o intente tocar porque es una imagen pues de 400 años. 400 años, son muchos siglos. Muchos siglos, entonces hay que cuidarla, ¿no? Arriba el patrón Santiago, hermano. Arriba, hermano. Arriba. Muy bien, pues sí, se tiene que estar cuidando, mira, ya se ve que viene quienes la acompañan también, van sacerdotes, solamente van live. No, van los Caballeros de Santiago y los Sacerdotes, que es el señor cura y sus dos vicarios y posiblemente salgan ahorita los tres juntos, pero se van turnando. Por la ruta. Sí, a lo mejor, a ver, a ver, tú vicario te toca tal tramo, a mi señor cura tal tramo y sí, ahí les ponen de acuerdo porque sí. Entonces, ¿este día por la noche es Aguayo no duerme? No, hoy no se duerme. Hoy es día de fiesta, le digo, pues ahorita los primeros barrios, ahorita les va a pasar el patrón ahorita a las tres de la tarde, los primeros barrios. Y ya si alguien no tuvo la oportunidad, pues ya después va hacia el norte de la ciudad, que es la última parte que recorre el santo, pero allá ya la anda recorriendo a las 7, 8 de la noche. Y si alguien quiere ver aquí en la plaza cuando va a pasar, pues ya es después de las 12 de la noche. Ya están los últimos 500 metros. Ya, 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 ya es lo último. Ya, ya, llega a las 2 de la mañana, 3. Y durante ese recorrido, ¿qué es lo que se realiza? Aparte de que la gente se prepara, porque pues tienen muy coloridas las calles, decoradas, preparadas para que pase la oportunidad. Bueno, pues como en toda celebración religiosa, pues no pueden faltar la celebración de sacramentos. El sábado pasado, pues fueron las primeras comuniones. También pues hay el sacramento de la confirmación. También un grupo de niños que se preparan. Bueno, niños que se preparan, porque aquí en la diócesis deben de tener 12 años para poder ser confirmados. 12 años cumplidos, sí, este, pero pues también ya si le presentan a lo mismo un chamaquillo de 9, 10 años, pues ya lo dijo que hace, ¿no? Claro. Ya. Ya, ya. Pero la gran mayoría sí, sí cumple la indicación y de que tenga 12 años. Así es. ¿Cuánto tiempo tiene la celebración de acompañar en la peregrinación a Santo Santiago Apóstol? No dices que tiene cuatro siglos. Sí. La bendita imagen del Apóstol Santiago, pero esta peregrinación, esta tradición, ¿aproximadamente cuánto tiempo tendrá? La narrativa más antigua ya es de poquito más de 100 años. Más de 100 años, más de un siglo de historia. Obvio, se viene interrumpido como todo por la Guerra Cristera, pero hay imágenes y fotografías ya de 1920, donde ya está la procesión, claro, mucho más pequeña, ¿no? Ajá. O sea, hay un pueblito de muy pocos habitantes. Poco a poco ha ido creciendo. Sí, claro. ¿Ha notado el despunto ustedes de cierto año en el que ha sido un auge todavía más fuerte de peregrinos? Sobre todo de los noventas, de la década de los noventas hacia acá. Ajá. ¿Por qué? Porque también la ciudad ya empezó a crecer más. Ajá. Zaguayo todavía hasta los años 60, pues era muy tranquilito. Ajá. Un típico pueblito, pero ya a partir del 60 empezó a venir mucha gente de fuera también. Ajá. ¿De qué lugares tienen registro? Que ustedes sepan, o tú que platicas con la gente que vienen de la República o de otros países. Vienen y personas ausentes. Hay gente, como colindamos aquí con Jalisco, Colima, Guanajuato, pues hay gente que viene de estos estados, o sea, aquí a buscar fortuna, ¿no? Ajá. Entonces podemos decir que son las cuatro patas que sostienen la economía. La ganadería, la agricultura, la elaboración de sombrero de palma y el huarache artesanal. Ajá. Y claro, ya pues también es una ciudad de mucho comercio, en donde de las poblaciones aledañas, vienen precisamente el día domingo, pues a surtirse. O sea, aquí en Zaguayo encuentras de todo. Aquí llegas a una tienda y si buscas un clavo del 3, el señor no te va a decir que no tiene. Te va a decir, oiga, me das permiso de mandarlo a traer aquí de la bodega a dos cuadras, pero no, va a traerlo de otra ferretería. Ajá. Pero no te deja ir como cliente. Ah, o que se cuidan mucho su clientela. Claro, claro, o que el cliente salga satisfecho, que encuentre lo que te gusta. Ajá, exacto. Y eso es un extra. Qué bonito también todo cómo se mueve y se va proviendo de lo que se va necesitando para impulsar la economía. También a través de la ferre estos momentos se genera una cadenita también de un ingreso para las familias saguayenses y de otros. ¿Qué preparación realizan? ¿Algo especial adentro? ¿Algún rito? El, precisamente el sábado pasado tuvieron un retiro espiritual los integrantes de las mulitas, los moros y los representantes de cada grupo de tabugil. Ajá. Nos vamos a acercar poquito. Ahorita regresamos aquí. Vamos a acercarnos poquito para irles mostrando también. Bueno, no sé si se puede ingresar, ¿verdad? ¿También? Sí, claro. Y aquí ya se está preparando el espacio y siempre la seguridad. Son las de madera y los lazos que llevan los caballeros de Santiago. Es una manera de hacer el área de protección de la imagen. Necesita que salga la imagen y ellos se ponen así como las novias, ¿no? El lazo, ¿no? Ah, claro. Así para protegerlo. Para estarlo... Aquí pues obviamente ya también vemos cuerpos de seguridad pública para que se mantenga el orden. Eso también es importante, la seguridad de todos los peregrinos que se dan cita aquí. La iglesia de Santiago Apóstol. Vamos a continuar aquí, queridos amigos, esperando también la salida del Apóstol Santiago. Y una vez que inicie esta procesión, este recorrido, nuevamente nos volvemos a conectar con ustedes. Gracias también por compartir y pues vamos a seguir en esta espera. Claro, seguimos esperando ya todo el mundo con ansias. Así es, estamos desde Zaguayo en la República Mexicana. Y pues bueno, contentos de compartir estos momentos, esta tradición también que se comparte desde Tierra de Marte, de Inquitaja, perdón, a que venga también aquí a Zaguayo. Claro, Zaguayo a venir a conocer a todo Santiago y pues obviamente a Josélito Sánchez del Río, hijo predilecto. Josélito pues también conoció esta tradición. Josélito, pues obviamente Josélito también, ¿por qué no decirlo pues santiaguero? Sí, ¿verdad? Claro, todo zaguayense está en Santiago. Sí, a pesar de que era muy adolescente. Me comentaba, mi nombre es Hernando y mi apellido es Santiago. ¿De verdad? Claro, perfecto. Bueno, pues vamos a continuar, ya les estaremos compartiendo una vez que inicie también esta profesión, peregrinación. Claro, una peregrinación. Una peregrinación también con el apóstol Santiago en Zaguayo, Jalisco. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!